De manera increíble, se incrementó la estadística de quejas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en este 2015. Sí, sí, sí. El año pasado fueron en total 460 y ahorita ya rebasamos los 500, entonces vamos a ir muy por encima. Sin duda un incremento muy considerable, y es que la mayoría de los casos es del reembolso por tratamiento médico en un servicio particular. Pues básicamente tipo de negligencias de cirugías no adecuadas o malos resultados de las mismas fundamentalmente o complicaciones de ellas. ¿Han pedido la salida de algún médico? Realmente nuestra institución no castiga a los médicos. En todo caso nosotros hacemos una recomendación a la institución para que se revise la actividad del médico, pero no nos corresponde a nosotros establecer ningún castigo, ninguna penalidad. Aquí los servicios más reclamados son en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras en el ICE también se tienen menos casos. En total, más del 60% de los reclamos es en este sector, mientras en el sector privado también tienen lo suyo. Bueno, como le digo, han aumentado en relación al año pasado y ahorita andan entre el 18 al 20% privadas, instituciones privadas, sí. Por lo pronto la comisión ha hecho recomendaciones, tanto al IMSS como al Issste, para corregir el mal servicio de sus médicos. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.